Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros estamos aquí en Barcelona y un día más compartiendo material que espero y deseo que sea edificante para ustedes. Vamos a hacer un trato. Si este devocional fue edificante, le dan un me gusta, le dejan un comentario y lo comparten. No les obligo. Un trato. Si no les fue edificante, hasta le pueden poner un no me gusta. Entendemos que a veces lo que decimos no agrada a todos. Y si no es bíblico, rechacen todo lo que se vaya a decir. En el día de hoy quería traer otro versículo de Jeremías 2. ¿Recuerdan en aquel vídeo que dije que íbamos a estar haciendo varios? Porque es un texto que realmente golpeaba mucho mi corazón. Pues hoy quiero leer otro versículo y reflexionar un poquito con vosotros de una manera rápida de esto que vamos a leer. El versículo 2, el Señor llama a Jeremías a decirle así al pueblo. Jeremías capítulo 2 y versículo 2. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor. Mira, mira qué bonito es. De ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Qué bonito, ¿verdad? El Señor le está diciendo a un pueblo que lo ha abandonado, a un pueblo que lo ha dejado, a un pueblo que le ha dado la espalda, como vimos en nuestro primer devocional. El Señor le está diciendo, de ti recuerdo los días de tu desposorio. Y mira qué bonito, cuando me seguías en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor está haciendo que su pueblo recuerde los primeros momentos quizá que estaban pasando juntos después de salir de la esclavitud de Egipto. El Señor está queriendo que piensen en lo que el Señor había hecho por ellos. Como, ¿recuerdas, pueblo mío, cuando no tenías comida en el desierto y yo hacía llover el maná? ¿Recuerdas cuando estábamos felices al haber sido liberados del yugo de la esclavitud de Egipto y yo saqué con brazo fuerte? ¿Recuerdas cuando llegaba el frío del desierto y yo ponía esa columna de fuego para que estuvierais abridaditos? ¿Recuerdas cuando llegaba el calor del desierto a mediodía y yo ponía una nube para que tuvierais sombra y estuvierais bien? ¿Recuerdas cuando pasáis tanto tiempo en el desierto y sin ninguna tienda de ropa y la ropa no envejecía y el calzado duraba para siempre? ¿Cuándo teníais sed, os di agua? ¿Cuándo teníais hambre, os di alimento? ¿Cuándo erais esclavos, os hice libres? ¿Os quité el látigo de las espaldas de los egipcios y os di mi amor? ¿Os hice pasar por el mar a pie seco? ¿Y luego me tragué a vuestros enemigos? Yo recuerdo cuando estábamos juntos Yo recuerdo cuando me amabais Yo recuerdo cuando me llamabais Señor Yo recuerdo cuando éramos uno y otro juntos Cuando me seguíais Cuando yo era vuestro Dios Cuando me adorabais El Señor le está haciendo recordar al pueblo El tiempo en que el pueblo era fiel al Señor El tiempo en que el pueblo amaba al Señor ¿Por qué? Porque el pueblo ahora lo ha cambiado A veces corremos el peligro Yo diría esta frase Y no quiero caer en un término antibíblico Pero creo que me van a entender A veces corremos el peligro De acostumbrarnos a Dios Acostumbrarnos a Dios ¿Recuerdan cuando conocieron al Señor? ¿Recuerdan lo que podríamos llamar el primer amor? Cuando realmente fuimos rescatados por el Evangelio Cuando realmente el Señor atravesó nuestro corazón con su palabra Cuando nos inundó con su presencia ¿Recuerdan aquel día en que el Señor trajo convicción de pecado A través de su Espíritu Santo Y nos quitó el corazón de piedra Nos puso un corazón de carne Nos dio su Santo Espíritu El día en que el Señor nos dio fe para creer en Él El día en que el Señor quitó las escapas de nuestros ojos El día en que el Señor nos permitió verle Nos quitó la ceguera El día en que el Señor nos saca de las tinieblas Y nos lleva a la luz El día en que el Señor nos quita del látigo De la esclavitud al pecado y de la muerte Y nos hace libres ¿Recuerdan aquellos primeros días? Seguramente como yo Llegaron a casa Yo recuerdo esto Cogí todos los CDs de música de rock y heavy que escuchaba Y los tiré Y la gente me decía No, pero guárdalos ¿Quién sabe? No da igual, no quiero nada del pasado No quiero esa música que no honra a Dios No quiero esto Empezaron a cambiar mis vestiduras La música que escuchaba Todo en mí cambió Y mi día estaba lleno de Dios Yo quería orar Yo veía el plan Me bajé un plan de leer la Biblia en un año Y me lo hacía en tres meses El primer año Recuerdo que leí como tres veces la Biblia entera Solo quería Biblia, 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 Biblia Oraba, leía la Escritura Veía predicas todo el día En el coche, alabanzas Volvía del trabajo, alabanzas Iba al trabajo, alabanzas Cantando alabanzas Todo el día Había un culto, voy Había un evento, voy Había estudio, voy Había reunión, voy Domingo no falto Y yo ahí Quería que todo el mundo supiera Que había conocido a Jesús Quería que todo el mundo supiera Que ya no era el mismo Juan Manuel de antes Que había muerto Y que ahora era nueva vida Una nueva criatura en Cristo Que ahora estaba vivo No sabía mucho No sabía teología No sabía Apenas nada sobre doctrina Yo recién estaba conociendo al Señor Y me sentía como aquel ciego Que le decía a la gente Yo solo sé que estaba ciego Y ahora veo Pero estaba muy enamorado ¿Te acuerdas de ese tiempo tuyo? Tú habrás tenido algo parecido No las mismas cosas Pero similar Y parece que nos vamos acostumbrando Y algunos dicen Ah, pero es que nos volvemos más maduros Pero no tiene nada que ver Se puede ser maduro Y seguir loco por Jesús Se puede ser formal Racional Maduro Conocer la mejor teología Y seguir loco por Jesús El pueblo de Dios Le acabó dando la espalda al Señor Parece que cuando Todo ya estaba bien No, ya tenemos la tierra Ya tenemos la ciudad Ya tenemos provisión Ya tenemos esto Ahora ya Parece que Dios Ya no es tan necesario Y eso es peligroso Llegar a pensar Que Dios solo sirve En el desierto Llegar a pensar Que Dios solo sirve Para el principio Y acabar dando La espalda al Señor Quizá este mensaje Es para aquellas personas Que se han enfriado En su relación con Dios Yo no digo Que están en el mundo Yo no digo Que no sean creyentes O que estén practicando El pecado Pero Pero Que se han relajado En muchas actitudes En muchas cosas En buscar al Señor En la oración Y que quizá Deben volver a recordar El tiempo de su desposorio El tiempo en que Conocieron al Señor El tiempo de sus primeros días Aquel primer amor Y volver a recuperar eso Mira, yo soy pastor Y yo veo gente En todo tipo De estados espirituales Gente en su primer amor Y gente apagada En la fe Gente muy fervorosa Y gente ahora pasando Por un momento muy frío Y es duro ver esos momentos Yo también los he tenido Yo me enfrié En el pasado En la fe Y es terrible Venir al culto Y estar congeladito Cantar Y ya no sentir nada Orar Y parecer que hablo Con las paredes Es terrible Terrible Y a mí me ha pasado En el pasado Y lo reconozco En mi caso fue por el pecado Descuidé la oración Descuidé la palabra Me relajé Ofendí al Señor En alguna cosa Y eso afectó Porque la Biblia dice No entristezcáis al Espíritu Santo Y yo entristecí al Espíritu Santo Que mora en mí Pero luché Pero luché Por seguir buscando al Señor Confié en su perdón Confié en su misericordia Confié Que aquel Que confiesa sus pecados Él es fiel y justo Para perdonarlos Y que Él siempre está ahí Y que nunca me rechazará Porque soy su hijo Y una vez Soy su hijo Y no dejaré de serlo Y corrí Ante el trono de la gracia En busca de socorro oportuno Y le rogué al Señor Señor yo quiero Vivir constantemente En mi primer amor Yo quiero tener una vida fervorosa Y muchos me conocen Y saben que soy una persona Bien apasionada A la hora de predicar A la hora de orar A la hora de cantar A veces hasta Me tengo que controlar Pero es porque Amo al Señor Y le doy todo O sea Si voy a predicar Predico con todo Si voy a cantar Canto con todo mi ser Y si voy a orar Oro con todo mi ser Y me gusta Me gusta eso Me gusta eso Y yo creo que Debemos luchar Por mantener eso Vivo en nosotros Y a veces El acostumbrarnos A lo de siempre En que la oración Se vuelva como un trabajo El leer la Biblia Como bueno Venga voy a leer Soy cristiano Hay que leer No hay que Hay que deleitarse Hermano Esto es la palabra de Dios Orar es hablar con Dios Cantar a Dios Entonces Hay que deleitarse Hay que disfrutarlo Hay que Hay que Hay que recordar Recordar siempre Recordar ese primer amor Recordar esos primeros días Cuando el Señor Nos hizo libres Del pecado De las tinieblas Y nos llevó Nos llevó a la luz Nos llevó a su reino Nos llevó a Cristo Así que Vuelve A luchar A esforzarte Por recuperar Ese fervor En el Señor Vuelve a Luchar Por recuperar Ese fervor En la oración En la palabra No te quedes Apático No te cruces De brazos Porque estás mal En la fe Esperando que mañana De la noche A la mañana Brote Un deseo Fervoroso De tu corazón No Búscalo Búscalo Como me dicen A mí Algunos hermanos Ya ni me preguntan Los que congregan Conmigo Pastor Ya no tengo ganas De orar ¿Qué hago? Yo siempre les digo Los mismos Al último Me dijo Yo no sé Ni para qué Se lo digo Si ya sé Lo que va a contestar Y digo Entonces Entonces Pastor ¿Qué hago Si no tengo ganas De orar? Yo te digo Lo que les digo Ora sin ganas Ya volverán Ya volverán Las ganas De orar Ora sin ganas La Biblia dice Orad sin cesar No orad con ganas Si hay momentos En que estamos mal Y no hay ganas Pero hay que hacerlo No vamos a trabajar También sin ganas A veces No hacemos muchas cosas Que son obligaciones Diarias sin ganas Ora sin ganas El Señor un día Volverá a poner en ti Ese gozo Esa fuerza Pero hazlo Quedarte en el sofá No va a ser nada mejor Estar viendo Netflix No va a ser mejor Vuelve A intentar recuperar Ese recuerdo Ese deseo Y ese fervor De cuando conociste Al Señor Porque yo sé Que hay mucha gente Que se va apagando Y no me gusta Ver a la gente así Me pone triste Porque no disfrutan Parece de la fe Parece que al final Viven la fe Como si fueran Deberes Obligación Una carga incluso Y yo quiero que tengan Gozo Gozo en el Señor Porque no hay nada Más gozoso Que saber que somos Pueblo de Dios Comprados por la sangre De Cristo Así que espero Que esto te sirva Te ayude Si es así Compártelo con otras personas Que estoy seguro Que también les puede edificar Y deja tu mensaje Igual también un comentario Puede animar a otros Que se han enfriado Y puedes contarnos Como el Señor Te ha vuelto a dar el fervor O quizás estás mal Y puedes decirnos Que este mensaje Te sirvió Pero vamos a intentar Esforzarnos Por recuperar ese fervor En las cosas del Señor Que la gracia y la paz De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos Y cada uno de ustedes Siempre Y recuerden Que los amo en el Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!